Aquí estamos para bailar yo Curepito en sirena Saca producciones Adelante, 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 adelante Adelante mi gente hermosa de dar a punto, vamos llegando Rigo Si, si, sigue llegando, si, si Sigue aquí ingresando Solo una noche, que tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Curepito en sirena, tuve su cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Si, mi amor, te busco en cantina, cantina Y no te puede encontrar, mala mujer Tentación Tentación La vozada de la foto Cintura Los amigos de seguridad, 1989 Solo una noche, que tuve solo una noche, que tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Cuerpo en sirena Cuerpo en sirena, no me es un cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Por el pito de sirena ¿Qué tal sirena? Los amigos de Zúmate ¡Vámonos! ¡Vente, sí! Solo una noche Tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro Un cuerpo en sirena Tuve su cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro La tía Lucy Vamos peluche Nos vamos recorriendo el Perú ¡Oye, madre! ¡Mueve que mudo ver! ¡La cadera! ¡Mueve que mudo ver! ¡La cintura! ¡Mueve que mudo ver! ¡Mueve que mudo ver! ¡La cadera! ¡Así, así, así! ¡Te gustame! ¡El del sitio! ¡Todo un del Perú! ¡Oye, cuervo! ¡Mueve que mudo ver! ¿Se escucha? ¡La cadera! ¡Mueve que mudo ver! ¡Mueve que mudo ver! ¡Gracias!